¡Gol de España! ¡Gol de Rubén Cano! ¡La desesperación de Katalinich y ¡Gol! ¡Gol de España! ¡Vean la alegría de los jugadores españoles! Tras la obtención del gol, la jugada de Juanito, vista desde otro ángulo. La pelota hacia Cardeñosa que corre, evita el fuera de meta, centro y Rubén Cano consigue de volea el gol de España. Necesitaría Yugoslavia marcar tres goles. En los 14 minutos que restan de partido, España gana en Yugoslavia por un gol a cero. Son ahora tres goles. Juanito se retira en un gesto que no debe hacer. No nos ha gustado nada este gesto de Juanito que ha recibido un botellazo en plena cabeza. ¡Increíble! No nos gustaba, decíamos, el gesto de Juanito, pero el botellazo que ha recibido en la cabeza de Ecuador es mayor es insigno de una afición deportiva. ¡Intolerable! ¡Intolerable!